Cine Seattle es el primer festival de cine latino en Seattle, el gran esfuerzo de este equipo en obtener todas estas películas que representan 11 naciones ha sido fabuloso, bueno pues tenemos para ustedes la reseña de lo que sucedió en la recaudación de fondos de Cine Seattle, que les parece si disfrutamos de él con actitud latina. Las cámaras de actitud latina se hicieron presentes en la recaudación de fondos para el festival de Cine Seattle, platicamos con Tania María Rosario, presidenta de MR Solutions y ella nos explicó acerca del festival. Cine Seattle es el primer festival de cine latino en Seattle, hay personas de nuestra comunidad que han estado luchando por esto por alrededor de 12 años y estamos tan honrados para poder traer estos filmes representando 11 naciones para traer esta cultura, esta belleza a la ciudad de Seattle y tenemos que celebrar la arte y la cultura y el latinismo por traer este festival a Seattle. Y mi trabajo con el festival es obtener la comunidad involucrada. Este es un festival increíble y estamos ahorrando un montón de dinero para mantenerlo y asegurando que este no es el único año que tenemos este festival. Y así, parte de bringing este festival a Seattle es asking por voluntarios. Y necesitamos muchos voluntarios para ponerse en este festival. Es cuatro días y tenemos directores y tenemos actores que vienen, tenemos muchos espectadores y tenemos muchos espectadores que vienen a ver los shows en diferentes teatros. Tenemos alrededor de cuatro teatros, así que tener voluntarios para ayudar o contribuir a el festival va asegurarse de que funciona muy fácil y que podemos pagar por todo, porque estamos todavía pagando por los filmes, estamos pagando por los derechos, y vamos a tener eventos, vamos a hostar directores, vamos a hostar directores, vamos a hostar actores, all of that costs money, so raising funds and bringing volunteers are two really important things and the festival is a little bit more than a month away, which is why we kicked off with a fundraiser here in Belltown at La Taverna and they were really great, you know, hosting us and all of the folks that came out to the fundraiser are helping to make sure this festival happens, but it's never happened before and Seattle is a cultural mecca. We have so many film festivals, the Seattle International Film Festival, the LGBT Film Festival, the Langston Hughes African American Festival, we are a mecca of culture and now we have the voice of our own community within this film festival, so Latino actors, Latino film directors, Latino artists now have a place, you know, a stage to be able to present their art. Para todos los que deseen asistir al festival, le preguntamos donde podemos conseguir los boletos o pases para el festival. Online at cineseattle.org, so cine, c-i-n-e, seattle.org, festival passes are on sale right now for $150, that's four days and nights, all of the films and a t-shirt and we have very nice t-shirts made by a company that pays fair wages to the folks who actually make the t-shirts and if you don't have access to the internet you can call 1-888-867-1118. Este festival se ha realizado con el esfuerzo de un grupo muy grande de personalidades en nuestra comunidad, entre los cuales encontramos a Dawn Constantine, miembro del consejo de King County y le preguntamos cómo se sentía que este gran festival se llevara a cabo en la ciudad de Seattle. I'm very excited about it, you know, I got to learn more about the festival today and this is exactly what we need, we need the ability to have artistic expression show us more about the society in which we live today and to show us that Latino culture for example is complex, it is not just one or another, it's people from many cultures and countries and it's people of many economic circumstances, it's a rich and complex mix and this festival is an exciting opportunity to look at the city of Seattle and to look at the way in which we are living our lives today. I just came in not knowing much about the festival at all and I learned during today's event and I'm going out of here very excited. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los directores de cine, Steven James Hay, que presentará su cortometraje Chica Chica. My film Chica Chica is playing in the festival this year and it's a short about a family in the Peruvian Andes that make a livelihood out of selling raspados in the town plaza in Peru and it's a 10 minute film that follows them along their journey up into the mountains where they extract ice and make it into raspados. También le preguntamos que le había inspirado para realizar esta película. Really came out of a friendship with a friend who lives in South America and we decided we wanted to make a short film and the subject matter came up and we decided to do it on this topic. Concretamos también, ¿crees que Searol esté listo para este festival? Creo que sí, creo que ha estado listo por mucho tiempo, hay mucho interés en la cultura latina aquí, así que creo que será un hit. Cine Searol es un acontecimiento que ha unido a la comunidad latina amante del cine. Recuerde que Cine Searol está buscando voluntarios para los eventos que se llevarán a cabo del 24 al 27 de septiembre. Si usted quiere participar, pónganse en contacto con ellos y nos vemos pronto con una buena película en Cine Searol. Estuvimos presentes en la segunda muestra gastronómica que el Consulado de México ofreció aquí en la ciudad de Cine Searol, haciéndole honor al tamal, una deliciosa comida mexicana. ¿Qué les parece si disfrutamos de este delicioso reportaje con actitud latina? Dentro del marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución de México, se llevó a cabo la segunda sesión de la muestra gastronómica mexicana en Searol, proyecto impulsado por el Consulado de México en Searol. Tomando en cuenta tanto la riqueza gastronómica de nuestro país y los estándares culinarios de Searol, el Consulado mexicano se ha propuesto trascender los menúes mexicanos tradicionales por medio de una muestra de alta cocina, en colaboración con el restaurante Galerías de Capitol Hill, donde se llevan a cabo estos eventos. En la primera muestra gastronómica se hizo homenaje a la enchilada, donde pudimos ver las diversas variedades regionales. En esta segunda muestra gastronómica se le hizo el honor a el tamal, un platillo delicioso y parte de nuestra tradición mexicana. Se presentaron varios tipos de tamales como tamal de salmón. Esta es una versión del tamal colado de Mérida, Yucatán, que se hace con mariscos. Ramiro decidió hacer uno con salmón para darle un toque del nor'west. También hubo tamal oaxaqueño de mole. El delicioso tamal de puerco. Y para cerrar con broche de oro, fue el tamal de dulce de elote acompañado con nieve de mamey. ¡Mmm, qué rico! Taticamos también con la cónsul licenciada Patricia Garduño, y esto fue lo que nos comentó. Estamos en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Y precisamente, como parte de esos festejos, estamos en esta serie de muestras gastronómicas. Hoy le tocó su turno a los tamales mexicanos, que es de profundas raíces prehispánicas. Tuvimos la oportunidad de degustar distintos tamales. Y sobre todo, de que la gente conozca un poco más de toda la gran variedad que hay de comida mexicana y de cultura mexicana. Para futuras ediciones, se introducirán los aportes regionales a otros platillos típicos mexicanos, como el pozole, el mole, así que estén muy pendientes, porque Actitud Latina le traerá todo lo que el Consulado de México esté ofreciendo en esta muestra gastronómica. ¡Gracias!